El Colegio Pintor Palomo conmemoró el viernes el 8 de marzo con un homenaje a la doctora del equipo de orientación educativa del centro, Inmaculada Ocaña, por su jubilación. El acto de reconocimiento contó también con la implicación de los escolares. Los alumnos ayer se emocionaban, incluso esta mañana en un pequeño ensayo que hacíamos, decían, señor, es que no voy a ser capaz luego de decir lo que tengo que decir, porque es que me estoy imaginando a Isma, ella emocionada, porque ya no le dicen Inmaculada, sino Isma, y la verdad que para ella ha sido muy emocionante y buscar información de ella, que ha sido a través de compañeros, de amigos, del colegio. Es un centro donde se trabaja muy bien, un centro donde todo este tipo de actividades las llevan a cabo con todo el amor del mundo y con toda la dedicación, y como bien ha dicho antes también Raquel, con todo el tiempo, sea día, sea noche, sea tarde, y que esto lleva mucha preparación y la verdad que es un muy buen centro para trabajar, muy buen compañerismo, a mí siempre me han recibido con los brazos abiertos, y la verdad que he trabajado muy a gusto con ella. Para la celebración de esta fecha, el alumnado de Pintor Palomo también ha desarrollado un trabajo sobre mujeres referentes de la historia que expusieron en un pasillo de color violeta en el colegio. El proyecto de este año va con las exploraciones, se llama Explorando con Marco Polo, aprovechando el aniversario de su publicación, y bueno, pues nos hemos convertido todos en exploradores y exploradoras de diferentes ámbitos de la vida, conectando la efeméride del Día de la Mujer, pues cómo no íbamos a poner a las mujeres exploradoras y a las mujeres pioneras en alcanzar estratos de la sociedad importantes. Entonces, pues ha sido eso, cada curso ha investigado sobre una mujer pionera en diferentes facetas de la vida social, cultural, científica, política, económica, y hemos hecho una exposición de esas mujeres pioneras que son referentes para todas nosotras, y más el día de hoy, y son modelos a seguir, y que siempre hay que seguir mirando hacia atrás para mejorar el futuro. El trabajo realizado en el Colegio Pintor Palomo también contó con el apoyo y reconocimiento de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Coim. Es muy importante tener un día como hoy, pues como yo le he dicho a ellos, para saber dónde hemos llegado, todo el trabajo que ha habido detrás, a dónde queremos llegar, y para acordarnos de todas esas mujeres o todas esas personas que todavía no están disfrutando de una igualdad real, que es lo que se defiende y lo que se pretende. Un gran trabajo es el que se realiza, es un orgullo visitar cualquier centro, y podemos ver proyectos apasionantes, y con un aprendizaje que lleva el alumnado, pues muy importante, que seguro, seguro les ha calado.